Mirá, es normal, quien conoce cómo funciona el radicalismo, es histórico que tengan este tipo de debate. Justamente anoche cené con un amigo radical, el diputado Federico Samarvide, y estuve también con Carlos Fernández, que es un amigo diputado, y nos contaban que, bueno, en esas convenciones cada uno puede prestar lo que piensa y lo que quiere en total libertad, pero se esperaba totalmente que el resultado fuera el que se conoce, de seguir, por supuesto, en Cambiemos, no había ninguna duda, no la teníamos nosotros ni ellos tampoco. Correcto. ¿Cómo se está armando el tema político? ¿Ustedes tienen buena relación con el radicalismo, SAD? Sí, siempre tuvimos buena relación, vos te referías a La Rioja. A La Rioja, estamos hablando de La Rioja, bajando la línea. Sí, 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 siempre tuvimos muy buena relación, cada uno en su espacio, por supuesto, tenemos formas distintas, somos un partido muy nuevo, el pro, el radicalismo es más de 100 años, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, pero coincidimos en un proyecto que es Cambiemos, que nos aglutina a todos, y no tenemos ningún problema, y si hay un día que hablar algo, lo hablamos, pero para tratar de mejorar o de buscar y de hacer lo que más convenga, ¿no?